Hola a todos, tan solo un vídeo a modo de recordatorio, ya que supongo que la mayoría ya conoceréis este tema. Cuando tengáis que soldar algún cablecillo en pilas o pequeñas baterías, es muy importante que rasquéis la capa inicial que llevan los terminales de la pila o batería, ya que si no, a la hora de soldar, el soldador no va a soldar adecuadamente. Intentaréis soldar y la soldadura se caerá. Será una soldadura fría, que no pegará. Vais a tener que calentar muchísimo, no va a llegar al punto de fusión adecuado y el estaño sencillamente se caerá tal como estáis viendo. Manera de solucionarlo, pues lo que comentaba, es importante que rasquéis los terminales, ya sea con un destornillador, ya sea con una tijera, con un punzón, etc. Que quitéis la capa brillante inicial y puláis ligeramente dichos terminales. Un método sencillo, rápido y que va muy bien, es el de utilizar una pequeña muela con un adrimel, con un pequeño taladro a corriente o a batería. Entonces lo que hacemos, sencillamente pulimos ligeramente los terminales. Eliminamos esa pequeña capa de brillo que lleva inicialmente y los mismos quedan a punto para poder aplicar el punto de soldadura. Calentamos, veremos como el estaño nos pega adecuadamente, cosa que no pasaba antes. En este caso, tal como veis, pega como corresponde, ya que tiene zona donde poder adherirse. Y los terminales quedan fijados sin ningún problema. Tardaremos mucho menos, será mucho más rápido y quedarán con mucha más firmeza que no si no hubiéramos limpiado los terminales de nuestra pila o batería. También recordaros que el estaño que debéis utilizar para este tipo de soldaduras es estaño plomo, del 60-40. 60% de estaño, 40% de plomo. En lugar de utilizar el estaño puramente, 100% estaño, ya que el mismo para estas superficies pega muchísimo peor. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de recordatorio. Saludos para todos.